Arriba, huay Vamos A mi la cadastro Ahora te lo voy a hacer Sexto, ca Arriba, ca Ya Wuu, let's go Arriba 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 Wuu 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 Carania es falta Wuu 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 Y en el rato, en el rato Lado Brazos lado La mano, la mano Más brazos, más brazos, vamos, ya listo Lado, lado Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau A ver, una boda Chau 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 Brazos A ver, para la quinta Arriba el brazo Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue. Tiene, bájate. Tiene, bueno, bueno. Tiene, bueno, al vuelo. Tiene, bueno. Otro. Tiene, no. Tiene, no. Uno, linda. Tiene, no, debatido. Seguido. Tiene, uno. Bye, bye, eh, hey, 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 hey. 1, 2, 3, 2, 4. El brazo. 2, 3, 2, 2, 2. Equipo por tanto. Preparo. Derecha. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. De ahí. Abajo. 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 Golpe. Peras. 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 Otro. Inciera. Peras. Qu Judith. Peras. Peras. Conta... Comparte. Lo de vuelta Vuelta Fuerte, fuerte, fuerte Trifle, trifle Última Pauca, abajo Bajo, abajo Abajo Una vez A religión, calón Tira, arrega Le va Ahí que lleva que lleva que lleva última fuerte va 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 última abajo abajo arriba abajo elevar la rodilla va eleva 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 última fuerte abajo a b b b ya está al lado paredes última abajo abajo Emma Lleva No Lleva No Debe Lleva 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 Atentro Lleva 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 Seguimos Salimos Uno Uno Vale Uno Uno Uno, doble, doble Uno, doble, doble Dos, doble, doble Última, cuatro, levanta Cuatro, vean Cuatro, vean Cuatro, vean Vero, vean Cuatro, seguido 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 Seguido, seguido 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 Sí Seguido Seguido Uno, doble Uno, doble Dos, doble Dos, doble Dos Vero Dos 3 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 Vamos o vamos a apostoparte ahí prepara el paso vamos a ver prepar vamos 3 4 5 5 6 6 6 7 7 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 Ajo 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 Preparan Ajo 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 ¡Suscríbete al canal!